Procedemos con la votación en relación a la solicitud de cambio del orden del día presentada por los asambleístas, Dana Herrera Gómez y Blasco Luna Arevalo. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en su curula electrónica. ¿Existir alguna novedad? Por favor informar a nuestra Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Señor Presidente, conforme a su disposición, procedemos a informar que contamos con 109 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden del día presentada por los asambleístas, Ana Herrera Gómez y Blasco Luna Arevalo. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Muchas gracias. Señor Secretario, informe. Conforme a su disposición, señor Presidente, señor operador, por favor presenta resultados. Cumplemos con informar, señor Presidente, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 102 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 7 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada el cambio del orden del día presentado por la... ... ... ...